Yo en principio quiero darle las gracias al presidente de ACHI, a Javier Armas, al diputado y por supuesto a Narváez Quintero por estar aquí y poder firmar hoy este compromiso con la Isla del Hierro, este compromiso que nos vincula a las dos formaciones políticas a facilitar la investidura y la articulación de un gobierno, un gobierno que se compromete en estos momentos con todos los términos que Javier Armas ahora a posterioridad les dirá.